El Acero tiene que tirarla hoy. No, el caballo. Ya aprendí, Mayito. Ya, dale. Este video es para Mayito. Y para Armando. Bastardón, mira el niño tuyo. Bastardón, Armando. Escuchate la cora. Si no echan cora, no funciona. Escuchate, no. De gratis tampoco eso. De gratis no matea. Y así va a matearme. Tiene estilo. Si tiene estilo eh. ¡Eeeey! Se estilo tiene el hombre. Era algo completo. Vaya Mayito. ¡Buena! El traidor. ¡Raidé! ¡Ven acá viejo! ¡Narrame juego este! Vamos caballero, el animal. El animal. El animal, el caballo. Bueno, aquí lo vemos. Ahí, ahí va. Ahí lo vemos. Ese honrón ya estaba firmado. Ya el caballo ya está firmado. ¡Tíralo ya! Mira. Hacemos con tu nada rápido. Si te coge Raider con el picheo. No, no. Ahí está. ¡Línea! ¡Con el cascobarto! ¡Se envasó el hombrín! Si, Mayito está aquí goza. Mayito aquí goza. ¡Goza! Dejala que baje más. ¡Ay, ay, ay, tío! Dejala que baje más el desempeno. ¡Triple! Por arriba tercera. El caballo corre las almohadillas fácilmente. ¡Ahora puede! ¡Oye! Espérate que estoy hablando. Ahora lo voy a subir. ¡Nunca! ¡No, no, no! ¡Sube esta, mío! ¡Ahí es! ¡Ahora, ahora! ¡Oye! Oye, 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 oye. No, pero esto es mentira, esto es mentira. No, él está jodiendo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!